Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. Iniciamos con el tema más importante del día, el silencio de los fusiles. A las cero horas de este lunes comenzó el cese del fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC. En Argelia, Cauca, uno de los municipios más golpeados por la violencia, se recibió con un concierto por la paz La Decisión. En Bogotá sonaron las sirenas del cuerpo de bomberos para anunciar el inicio de una nueva etapa de la historia en Colombia. Hoy habrá reunión de la plenaria de la Cámara de Representantes para debatir la solicitud del presidente Juan Manuel Santos de realizar el plebiscito por la paz. La aspiración es que hoy mismo quede aprobada esta iniciativa que se llevará a cabo en las urnas el 2 de octubre para que los colombianos digan sí o no al acuerdo de paz con las FARC. Seguimos con la entrevista exclusiva que le dio el presidente Juan Manuel Santos a nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas. Durante el diálogo, el jefe de Estado habló de los acuerdos de paz con las FARC y explicó en qué consiste el cese del fuego bilateral y definitivo que se inició anoche. También dijo que prefiere ver a los jefes guerrilleros en el Congreso que en el morte. A mí me hubiera gustado que los jefes guerrilleros se fueran 40 años a la cárcel por las atrocidades que han cometido, pero si les decimos tienen que irse 40 años a la cárcel, pues no va a haber paz. Así de sencillo. Yo prefiero verlo en el Congreso que verlo en el monte atacando las poblaciones, atacando los oleoductos, atacando al país. Hoy la presidenta Dilma Rousseff se presentará ante el Senado de Brasil para defenderse personalmente de las acusaciones que la tienen al borde de la destitución. Esta será la primera vez en la que Rousseff acude al Parlamento desde diciembre, cuando comenzó el trámite del juicio político en su contra por presunto maquillaje de las cuentas fiscales de su gobierno. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Síganos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto. Noticias Caracol Digital.